hola hola de crees bienvenidos a este nuevo vídeo en el día de hoy les traigo pues un análisis una reacción de gta trilogy definitiva edición que salió justo ayer 11 de noviembre para todas las plataformas pero solamente salió de forma digital y pues hoy vamos a hacer un vídeo reaccionando a ver qué tal se ven esos gráficos que tal se ven las cosas los entornos qué tal se ve pues la jugabilidad de este nuevo juego de rockstar y quédate aquí en este vídeo porque cuando veas cómo ha quedado una versión de dicha plataforma que no te voy a decir pero es portátil se te va a quedar el net pero para atrás vale se te va a meter para hacer anillo así que quédate en este vídeo yo aquí tengo el gameplay preparado no he cogido el gameplay típico de empezar la primera misión he cogido pues un empleo que ya está pues un poco avanzado en san fierro en san francisco vamos a ver el de gta san andreas porque sé que más importan entre los tres no entre el gta 3 y el país y tim yo pienso que es el que más uno de los tres los más completos que hay porque se pueden hablar también y yo creo que a nivel visual a nivel de la climatología los efectos yo creo que se ve mejor entonces fue elegido ese gta san andreas así que vamos a verlo ya le bajó un poquito el volumen voy a ponerme aquí en chiquito cuando el vídeo vemos ahí que en un real engine se ve de madre esta es una misión ya con 12 j pues ya está yendo a san fierro es una misión que está con su hermana está con el novio el mexicano y el tío loco creo que era un poco con su presionista así que vamos a adelantarla para no ver la cinemática vamos a verlo por aquí más o menos cuando sale a la calle uff vemos que los gráficos han aumentado bastante esto está en playstation 5 4k a 60 frames bueno ustedes lo verán 80 no pero bueno es parecido pero ven ahí que el detalle es full 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 hd hay algunos interiores de las casas que tienen pues se puede ver desde dentro lo que es lo que hay y la verdad muy muy bien la verdad me ha sorprendido y luego ya comentamos al último dejaré un minutillo o algo para que vean la versión de switch como se ve de mierda se ve de pena ni siquiera vale la pena a menos que metan un parche y lo arreglen pero bueno estamos viviendo por encima no hemos ido adelantando no vamos a ir a ver todo el gameplay que este vídeo pues es el youtuber intergta nos ha sacado de ahí y digamos o menos 30 minutos pero ven ahí aprecian de que el detalle es muy bueno han dejado las animaciones o sea cómo se mueven los personajes eso sigue igual bueno ahora que es grabando parece que no que más luego vamos a ver también lo de la lluvia con tocar la lluvia aquí hasta la pantalla vas a ver que se moja o sea eso es estupendo porque se parece un poco al red de a2 que cuando hay tormentas cuando hay lluvia se ve espectacular y bueno aquí el día parece que ya ha puesto todos los trucos tiene todo el dinero aquí avanzado salió justo ayer y ya estoy creo que se la pasó todo es un enfermito y tiene creo también ya el truquito de la munición infinita más o menos por lo que tengo aquí y bueno vamos a ir adelantando vale porque está en el coche y luego sale pues un poco vamos a ver cuando anda a ver si es que sale por aquí las físicas eso sí igual así que decirlo vemos que cuando avanza un poquito por ahí se ve que la distancia de dibujado no está corregido del todo o sea tarda en poco en verse el puente se se ve pero si veis voy a atrasar un poco cuando se va acercando hay partes que se van viendo mientras más avances antes no como en prestigio en 2 miran aquí aquí sobre todo van a ver ahí que un aparece ahí de pronto no luego qué más podemos comentar de esto se ve muy bien la verdad todo está los easter eggs están los mismos no han cambiado parece que nada según el youtuber que las spain que es muy bueno que analiza también esto dice que no ha movido ningún easter egg al parecer algunas canciones han sido eliminadas pero lo que más está obviamente son los gráficos los gráficos y sobre todo la jugabilidad de que por ejemplo gta 3 saben que era muy complicado manejar las armas a veces apuntar y pues ahora se apunta como el gta 5 vale cuando los redos siempre no y luego para el dial de armas si no tienes que ir de izquierda a derecha no buscando el arma sino pues como en un mujer de 5 como en red de arrediente 1 2 con el botón que lo que es el l1 a veces el dial completo y eliges con el joystick qué arma quieres usar te mostrará un círculo ustedes ya pues más o menos saben a lo que me refiero no vale pues adelantado ya aquí el vídeo y para que vean ustedes cómo se ve a pie no la pie se ve muy muy bien yo no sé muy bien qué hace recordar la gente 5 no se recuerda mucho pero los gráficos hacen el color como ese realismo no es un poco rdr2 tampoco quiero exagerar no se me vengan encima no se parece exactamente a rdr2 a red de 2 pero no sé algo los modelos en la textura está como full hd pues te hace parecer no como si fuera así no pero bueno yo creo que vamos a ir ahora a lo de la noche un momento un momento un momento aquí chicos la lluvia ven ahí madre mía cómo se ve cómo se ve es que me corro cómo se ve eso mira la lluvia como salpique no la pantalla la verdad parecía esos modos no que se ve por ahí por youtube que modifican en gta porque se vea full hd 4k no sé qué es que se ve igual no el negro del whatsapp se ve igual ahí vamos a ir como pues le quito el coche la verdad y luego se ve un poco de rayos ganó se aprecia bien pero se ve un poco de rayos y como por esta parte creo sí sí por esta parte se ve como una especie de rayos se aprecia bien pero igual yo creo que está decente de la entidad esas ganas no de jugar ese gusto la verdad muy muy bien lo que aquí va en moto creo a ver espera que no tuviera que la moto así aquí va en moto pero que todavía estaba lloviendo en el minuto 20 10 men ahí que se ve brutal tío se ve brutal yo ahí en pretension 5 obviamente te lo compras seguro otros juegos no por 60 euros dólares ya pero la versión que vamos a ver luego la de switch no pago ni 10 por esa mierda no le hago lo ya me dará la razón bueno el último que les quería decir ya esta versión ya de nueva generación de precisión 5 como ven ahí es que de verdad ahí no se lo han currado pasas por los matojos por la hierba y no reacciona bueno es un remaster de verdad no es un remake pero yo pienso que deberían pues haber cambiado no esas físicas para que al menos se mueva un poco cuando pasas por encima no para que no se vea que es un papel no es un cartón que está ahí no pero bueno más allá de todo eso bajo una bajada de fps que reportan algunos usuarios y algún no sé no una discordancia no entre los gráficos que yo generalmente los veo bien o sea no tengo el juego pero los veo bien y por eso no puedo opinar del todo no pero bueno ellos dicen que faltan corregir muchas cosas como la distancia al dibujado y la bajada de esos fps pero más allá estoy diciendo que se ve espectacular y ahora sí chicos vamos a ver la última versión que es la de switch la caca la peor basura del mundo va chicos ya bajo el volumen estamos aquí ya en el vídeo youtube vamos a pantalla completa estamos viendo ya la versión comparativa de switch y playstation 5 yo creo que ahora mismo no se puede apreciar del todo como se ve exactamente vale el vídeo lo tengo ya a 1080 con 60 por segundo pero aquí yo no aprecio mucho bueno en la parte izquierda ganar que se ve un poco más borroso de la verdad vi un vídeo no sé si era real ni que estaba jugando la gente de tribuna switch y es que parecía que estaba 480 y vemos vamos a adentrar un poco que se ve más borroso la parte obviamente la switch yo creo que ni siquiera está 720 vale es lo que me parece vergonzoso es como si hubieran hecho un port del normal no del original y lo hubieran puesto aquí escupido no como si rockstar no hubiera supervisado esto porque la desarrolladora parece que no es la misma de toda la vida la que ha hecho pero dicen que rockstar ha estado vigilando que se haga todo bien entonces qué pasó aquí switch esto tienen que corregir pero ya ahí van a ver ahí en esa casa se vio perfectamente mira mira es que ahí vamos a trazar un poquito más para que vean en la parte de la izquierda van a ver ahí y mira esto tío en aquí el árbol la casa y las vallas no de madera y aquí de izquierda se ve huevo rosso sin detalle el semáforo también la iluminación o sea horrible tío también que sea portátil que switch sea como una playstation 3 mejorada pero sé algo mejor no porque la versión de la pc vita de saganderas se ve mejor que eso pienso yo no sé yo ya hará otro vídeo y si eso lo compararemos no pero bueno a ver vamos a ver un poquito más aquí en el coche a esta máximo detalle obviamente es una petición 5 me gustaría ver un detalle o una comparación con playstation 4 para ver si hay mucha diferencia o no pero si tío es que es demasiado es que es demasiado tío yo personalmente no gastaría 60 dólares o euros en esta versión de switch a menos que la corrija y la mejora un poquito no porque quiten esa sensación de que se ve todo opaco borroso sin color 2 30 no vale mira esto tío mira esto tío esto qué coño es esto nos lo traga ni mi perro mira eso tío esto paco es como si no se le hubieran puesto el brillo al tope aquí y aquí lo hubieran contrastado bien mira la casa del color y aquí mira se ve como blanquecino como si fuera una peli 2 no vamos a menos bueno 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 vamos a ver un poquito más la imagen típica de los 7 juego de game esto va yo creo que 25 frames y esto va a 60 más lo mismo vamos a querer en bicicleta en bicicleta cj haciendo ejercicio vemos que estamos comparando la versión de playstation 1 con la versión de precisión 5 a la izquierda prestigio en uno grande victoria de la consola de nueva generación horroroso no parece un port un port día está un port de mierda y esto qué 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 puta mierda es lo de la izquierda tío o sea cómo pueden sacar eso como pueden tener huevos de comer 60 euros por esa puta mierda tío encima con un parche que le tienes que descargar que lo dice en la pinche y shop no vale simplemente descargarlo hay que descargar un parche adicional y aunque lo compres en físico el día 7 de diciembre que es cuando salen físico en todas las plataformas también tienes que descargarte más más gigas sabe que hay que comprarse ya una tarjeta micro sd de 128 o más yo creo para que quepa no pero lamentable 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 se ve horrible se ve mejor el grande auto by city stories de la psp que esta mierda de la switch tío verdad ahora tiene huevos el social de hablar de esto a ver si tiene huevos el calvo no sé si ahora lo estoy ya porque ya no pero como diga que está bien que está chulísimo que le recomienda comprar nos hijo putas se va a llevar unas denuncias en su canal que ya verás bueno 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 pues ha sido todo ya han visto que se ve muy bien 284 en xbox empecé obviamente en precisión 5 se ve de puta madre todo muy bien muy pocos errores muy pocas cosas que quejarse a mí en mi sencilla opinión en switch es la peor versión que pueden encontrar así que si yo les digo me pregunta si recomendaría un barlan switch yo tengo una switch de momento yo no lo compraría en el momento nada hasta que lo arregle vamos a exigir los usuarios de la switch que lo arreglen porque si no es imposible de imposible una estafa y está bien que los usuarios de switch traje mucho con ports refritos del año 2005 pero que esto ya es inconcebible así que bueno tal crees este ha sido el vídeo reacción vídeo análisis de este gta trilogy definitiva edición déjame tus comentarios qué opinas tú sobre este juego sobre esta edición si estás de acuerdo conmigo con switch es una mierda y déjame tu apoyo si es nuevo también suscríbete al canal y campanita activada para no perderse futuros bugs de playstation adiós